Está empezando a pitar vastísimo, ¿eh? Está empezando a pitar justamente por aquí ¿Qué es lo que se va, eh? No me lo puedo creer Y... ¿Qué hay, Mafia Rusa? ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog Yo ahora mismo no voy a ver la cosa más grande y más impactante de todo Chernobyl, eso lo dejaré para el siguiente vídeo, os voy a dejar con el hype de mi reacción porque básicamente va a ser una maldita brutalidad, la cosa es que hoy, Mafia Rusa, vamos a ir a otra maldita estructura colosal, bastante interesante, la cual se llama el radar Guga, básicamente es un aparato giga, giga, gigantesco Se construyó por el gobierno de la URSS en el año 1970 y básicamente servía para detectar los misiles estadounidenses en la Guerra Fría Así que no voy a ver ahora mismo la noria, eso lo veremos en el siguiente vídeo y vamos para allá, antes eso sí, suscribiros aquí ahora para llegar a los dos malditos millones darle vuestro pedazo de like a ver si podemos llegar a 30.000 likes, vivir al máximo y nosotros nos vamos para allá y ya empieza a petar o sea que nos estamos metiendo en caminos bastante, bastante peligrosos se puede decir me encanta empezar el vídeo con sobredosis de radiación 3.73, what the fuck empezamos 4.17 mientras que nos acercamos cada vez al reactor perfecto, me encanta y vale, vosotros realmente preguntaréis Arta, ¿por qué habéis parado justamente aquí al lado de una maldita estación de autobuses con un oso? y yo os diré, efectivamente, esto parece una maldita estación de autobuses, fijaros aquí hasta ahí las cosas para sentarse pero la historia de esta, entre comillas estación, porque no es una estación sino que es un punto de control militar si, si, como lo escucháis esta cosa es un maldito punto de control militar y por qué tiene dibujos infantiles preguntaréis pues porque la cosa es que la base militar está justamente ahí y como tanto el radar Duga tanto la base militar era totalmente secreta lo que hicieron es decir que ahí está el campus no una base militar por lo cual camuflaron la base militar con esta estación y se decía que si algún coche sin autorización cruzara esta zona lo acribillaban a tiros los militares es decir, se supone que en el bosque había un montonazo de militares esperando a que si alguien cruzase pues le disparaban y lo mataban pero bueno nuestro maldito camino está para ese bosque que mal rollo que me da pero vamos a ver lo que hay por ahí veis que hay un montonazo de marcas como negras básicamente en los árboles esto es porque el año pasado Sernóbid y bueno la zona de exclusión estaba en fuego habían incendios por todos lados Dios, es literalmente gigantesco y mirad que lo estoy viendo de lejos es gigante que pasa bebesitos que pasa, que pasa mira, mira hay comida hay comida os gusta más la comida que las cámaras si es que yo la sabía ya comer mis niños pequeños mira, come, come, come si yo no lo voy a quitar yo soy buena persona vamos a darle al negro 100% vale, tú ya has comido mucho vamos a darle al negro espera, come, come, come esa es ¿te lo comiste tú? ahora tú papá, ¿te gustan los perros o no te gustan los perros? clasные sí, sí, le gustan pero ¿qué es lo que opinas de ese maldito radar secreto de la URSS? esto en el Советском Sоюзе construido lo sé, papá sé que lo construyeron en la Unión Soviética es enorme no sé cuántos metros me dirá pero es que cada vez que me acerco es más y más grande todavía y eso es que no estoy debajo ahora mismo más bien, ustedes, de verdad suscríbanos al maldito canal dadle un pedazo a like porque es que hemos empezado el vídeo viene la maldita noria de Chernobyl el lugar más famoso y después nos estamos guiando con los bebesitos al maldito radar Duga que es la cosa más secreta de todo prácticamente el mundo papá, ¿podemos adoptar un perro? interesante nada para dormir se va a llevar maxi de máximo de vive al máximo los dos máximos mira máximo uno máximo dos y empezamos a acercarnos poco a poco al radar Duga con los edificios de los militares y ahí está la cosa más enorme que he visto en mi maldita vida más o menos radiación 0,14 bueno, 0,4 más de lo normal pero que chill de momento estamos dentro de lo permitido mafia rusa pues es que es cada vez más impotente tío o sea en cuanto yo me ponga debajo de eso vais a ver realmente que yo soy una caquita al lado de esa cosa en estos edificios se supone que pueden haber armas porque esto ya os he dicho que era una base militar Dios que guapo que guapo que está esto tío comparad eso conmigo tío es que yo soy yo soy un medio metro comparad con esto nos acercamos y ya hay 0,15 cruzamos esto y ya 0,16 perfecto ojo ay chavales pero vosotros que hacéis aquí vamos para adentro chavales pues nada mafia rusa acabamos de llegar a lo que es el radar me he traído a mis dos acompañados mi padre no sé dónde está otra vez no me quiere como en el anterior vídeo máximo dónde vamos rectísimo efectivamente rectísimo ahora les voy a contar una curiosidad de esta maldita pedazo de zona porque es increíble miren los chavales que me han traído literalmente al radar más grande de toda la historia de la humanidad y ya estamos a 0,20 vamos chavales madre mía del amor jodidamente hermoso que esta turbina es más grande que todas las turbinas que yo he visto en la vida chicos vamos para abajo mafia rusa mirad esta auténtica puta locura tío y lo mejor de todo es que ahí no acaba o sea hay otro radar que básicamente uno igual pero está bastante pero que bastante más destruido el caso mafia rusa es que el radar Duga su opodo era el pájaro carpintero diréis que tiene que ver una cosa así de grande con un maldito pájaro carpintero y os diré muy fácil básicamente la unión soviética entre los años 1976 y 1988 si no me equivoco o sea hasta incluso dos años después de la maldita catástrofe lanzaba una onda súper pero que súper potente que arrasaba entre comillas con todas las estaciones de radio y cosas que básicamente funcionaban a base de esto y diréis para qué hacían esto pues supongo que simplemente era para joder a los europeos básicamente porque era durante la guerra fría esta o sea Rusia estaba entre comillas luchando con Estados Unidos pero bueno esto fue construido básicamente para inhibir los jodidos misiles que iban a lanzar los estadounidenses pero nunca lanzaron vamos para allá que os voy a contar más cosas y se supone que aquí hay armas enterradas porque los militares cuando se fueron y escucharon la explosión dejaron armas tiradas según lo que he leído por internet y es posible que encontramos alguna que otra arma que es el objetivo de este vídeo personalmente esto da muy pero que muy 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 mal rollo aquí tenemos el radar Duga número uno y ahí tenemos el segundo a ver 019 ha subido hola chicos venga chavales dios dios vuala 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 el radar Duga número 2 este se ve que está en muchísimas peores condiciones parece que es mucho más corto pero si es que me voy por aquí y se hace bastante más largo está bastante bastante más reventado le han quitado las cosas esas como veis por ahí esas cosas se las han quitado aquí pero no se las ha quitado básicamente el gobierno se la ha quitado la gente que venía aquí a robar metal las cosas que colgaban estaban ahí y ahora está aquí en el suelo hola hay como un cementerio de esas cosas fijaros que las de arriba si tienen tantas porque eran mucho más difíciles de quitar pero todas 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 de las de abajo están quitadas no no papá es que algo parecido es bastante complicado de ver ¿te представляes que era una máquina demasiado potente que lanzaba ondas para joder a los de Europa imagínate vamos a ver rusa fijaros la cantidad de hierro que se podían sacar de una maldita cosa de estas no sé cuánto pesara pero es imposible de moverla o sea no sé cómo tampoco se lo llevaban porque es que esto pesa un porrazo y se querían llevar todo esto pero justamente llegó el gobierno y la verdad es que hizo jaja os vais a llevar esto no 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 tiene que venir el harta a grabar un poquillo de que vosotros habéis robado todo esto y bueno pues aquí se ha quedado creo que estoy aquí subiendo ilegalmente fijaros en esta auténtica locura de aquí tío dios no sé qué es exactamente esta construcción pero se supone solamente se supone que es un conducto por el cual pasaban básicamente los suministros para esta parte del Duga porque de ahí hasta aquí caminando pues personalmente hay un ratazo largo y básicamente por estos agujeros veis que hay raíles pues por ahí había como mini trenes que transportaban todo incluso por aquí están las vagonetas tío vámonos a los cuartiones militares ya por favor nos estamos dirigiendo al centro de control donde básicamente era manejado todo todo el radar Duga y esto creo que es de las cosas más interesantes de esta zona y la última que vamos a ver en este vídeo y por aquí es donde se entraba antiguamente bueno esta está reventada pero normal o sea estos son los ordenadores esto es lo que utilizamos para manejar pero obviamente en lo tocho está ahí de momento estamos bien aquí papá 0,14 wow se supone que esto es como el pasillo central que es enorme es infinito derecha o izquierda esa es la cuestión como mi abuelo decía siempre que no sepas dónde ir ves a la derecha fijaros todo el suelo reventado como tú te caigas aquí la verdad es que estás seco papá ten mucho 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 cuidado vale porque caerte aquí incluso significa que no puedas salir esto da muy mal rollo pero fijaros ala vale aquí están los encendedores y cosas así para manejar algo no sé exactamente lo que es esto papá pero sigamos por aquí cuidado no pinta nada pero que nada bien eh acabamos de encontrar una sala básicamente donde aquí se hacían cosas con el diésel ¿no? ah es este autónomo sistema electrogeneración ah vale o sea que aquí generaban básicamente la electricidad para toda la estación en esta sala supongo que había un montonazo pero con un montonazo hay máquinas pero obviamente como no las han robado papá estamos subiendo al piso número 2 aquí no se puede gritar mucho porque como nos pillan ya saben lo que hay no habían discos duros por lo cual la información se guardaba justamente aquí dios pero la información no se perdía con esto ¿qué pasa si alguien viene y lo corta? ¿qué pasa? dice que es que los pegaba con cinta y esto creo que era la sala donde estaban todos los malditos ordenadores sí pero es que mirad hay filas infinitas 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 de ordenadores mira y ahí están las placas bases o sea esto supongo que lo ponían justamente aquí y básicamente eso es lo que hacía ordenar es muy curioso porque fijaros que por cada fila hay una estación como central que es donde controlaba esta fila y esta fila de aquí y después ese es el que controlaba esa fila y esa fila mirad que cientos y cientos y cientos de huecos para las placas madres y lo curioso de todo es que actualmente simplemente esta cosa o sea un iPhone es muchísimo muchísimo más potente que todo esto junto mirad también lo que hemos encontrado básicamente esto era la armería esto se cerraba por motivos de seguridad y básicamente aquí es donde estaban todas las malditas armas mirad pone AKM que básicamente el AK aquí el número del arma y aquí la persona que lo llevaba o sea el apellido Fidalgoff Fidalgoff llevaba esta arma que la ponía aquí y pues así hay muchos pero que muchos que maldita locura 15 de enero del 1986 simplemente faltaban tres meses para la gran explosión y ahora mismo estamos entrando a la sala donde básicamente se controlaba todo o sea aquí había un montonazo de personas básicamente que estaban simplemente controlando supongo que ahí había una pantalla que mostraba yo que sé cualquier cosa un posible ataque militar no lo sé aquí estaban los que mandaban está todo Dios reventado y esta habitación papá Dios es que fijaros tío esta es la vista de una persona de las que mandamos y aquí hay un montonazo de plaques que seguramente se hayan caído del techo 100% está empezando a pitar vastísimo está empezando a pitar justamente por aquí no me lo puedo creer no me lo puedo creer papá es un puto arma es un puto arma es un puto arma vale yo creo que esto es una pistola pero es un revólver ya lo entiendo pero es que en la US no utilizaban revólveres pero es que los revólveres digo yo que son de los americanos no no me lo puedo creer está totalmente reventado ahí literalmente acabas de encontrar uno en un millón o en 10 millones esto puede llevar aquí 38 años tranquilamente desde el 1986 que explotó el reactor sé que no debería tocarlo mucho 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 pero joder me cago en la leche tú vale y se acaba de reventar totalmente es una cebada es una cebada lo que acabamos de encontrar esto esto que lleva aquí 38 años incluso tiene diseños especiales por lo cual magia rusa creo que vamos a dejarlo justamente por aquí y vamos a acabar este vídeo así que muchísimas gracias por ver esta maldita locura porque auténticamente es una locura lo que acabamos de encontrar suscríbete a la sacada para llegar a los 2 millones ya he sido harta y adiós chau chau